Rosa Bell, que trabaja de dependienta en una sombrerería, devuelta a su casa y cuando llega no deja de soñar y pensar que ella es la clienta y no la dependienta, muy cansada y casi sin fuerzas. Los cuentos de Catherine Manfield se sitúan en los inicios de las nuevas formas literarias del siglo XX y demostró ser una de las mayores en cuanto a talento narrativo de su época. Espero que te guste este cuento al que ya damos comienzo. El cansancio de Rosa Bell Un cuento de Catherine Manfield Compraba en la esquina un ramo de violetas y esta era realmente la causa de que comiera tan poco por la tarde, pues un huevo pasado por agua y una taza de cacao no eran ni con mucho suficiente tras una jornada de trabajo en la sombrería. Y al poner el pie en el estribo del atlas, sujetándose la falda con una mano y haciéndose con la otra al pasamanos, Rosa Bell hubiera dado cualquier cosa por una buena comida. Pato asado guarnecido de guisantes y relleno de castañas O un budín de brandy Algo fuerte, caliente, sustancioso Se sentó al lado de una chica, precisamente de su edad, que iba leyendo a Ana Lombard Era una edición barata en rústica y la lluvia había salpicado las páginas con lagrimones Miró las ventanillas Las calles a través de ellas parecían esfumarse nebulosas, pero las luces, al chocar con el cristal, convertían en ópalo y en plata su mate opacidad. De modo que las joyerías vistas a través de él semejaban palacios de cuentos de hadas. Tenía los pies atrozmente mojados Y sabía que en los bajos de la falda y de la enagua había costras de lodo negro y graso Se notaba un olor a humanidad viviente que parecía rezumar de todos los pasajeros Quienes, sentados inmóviles y mirando fijamente ante sí, tenían una expresión idéntica ¿Cuántas veces no habría leído a aquel anuncio de Sapolio, ahora, trabajo, ahorra, tiempo? Y el de la salsa de tomate, EIN Y el diálogo tedioso y anodino entre el médico y el paciente conocedor de las virtudes de las sales esfervescentes Echó un vistazo al libro que leía la muchacha con tanta atención moviendo los labios cosas que ella detestaba Y humedeciéndose el índice y el pulgar cada vez que pasaba una página No pudo verlo bien, pero algo cerca de una noche cálida y voluptuosa De una orquesta que tocaba y de una joven de hombros eburneos y encantadores Dios mío, Rosabel se agitó de pronto en su asiento y se desabrochó los dos botones superiores del abrigo Estaba medio asfixiada Y a través de sus ojos semicerrados Le parecía que toda aquella gente sentada en fila ante ella Tenían idéntica mirada y el mismo rostro helado Aquella era su parada Vaciló un poco al salir y se fue contra la muchacha que estaba a su lado Dispense, dijo Rosabel Pero la chica ni siquiera la miró Pudo ver que sonreía con lo que estaba leyendo Tenía el mismo aspecto que ella Imaginó siempre había de presentar Venecia por la noche Misterioso y obscuro Hasta los coches de alquiler eran como góndolas que se deslizaban arriba y abajo Y sus luces rielando fantasmagóricas Lenguas de fuego que lamían la calle mojada Mágicos peces que nadaran en el gran canal Se sintió más que satisfecha de llegar a Richemont Rose Pero desde la parada al número 26 no hizo más que pensar en los cuatro tramos de escalera que la guardaban ¡Qué escalera! Era un verdadero crimen el pretender sólo que alguien pudiera vivir de esas alturas Todas las casas debieran tener ascensor Cosa sencilla y barata O una escalera eléctrica Pero cuatro pisos Al entrar en el portal Y ver ante sí el primer tramo con la cabeza disecada de albatros en el rellano Reluciendo mortecinamente a la luz del mechero de gas Estuvo a punto de echarse a llorar Nada Había que afrontar aquello Era algo así como remontar una loma en bicicleta Aunque sin la satisfacción de bajar a toda velocidad por el otro lado Al fin en su cuarto Cerró la puerta Encendió la luz de gas Se quitó el sombrero y el abrigo La falda y la blusa Descolgó una vieja bata de franera de detrás de la puerta Se la puso Y, por último, se desabrochó las bostas Pues las medias le pareció que no estaban suficientemente mojadas para mudárselas Cuando se dirigió en lavamanos Vio que la jarra no había sido llenada aquel día Y que sólo tenía agua suficiente para humedecer la esponja Además, el esmalte de la palangana de porcelana Hierro estaba saltado Y por segunda vez se arañó la barbilla Eran las siete Apagando el gas y subiendo la persiana Aquello resultaba más apacible Rosabel no tenía ganas de leer Y arrodillándose en el suelo apoyó los brazos en la ventana Sólo una laminilla de cristal entre ella y el mundo exterior Tan grande y acuoso Se puso a pensar en todo lo que aquel día le había ocurrido Cómo no recordar a aquella horrible mujer Con impermeable gris que quería un sombrero para viajar en automóvil Con adornos de pasamanería Algo morado con rosa a los lados O la chica que se probó todos los sombreros de la tienda Y después dijo que volvería al día siguiente para decidir Rosabel no pudo menos de sonreírse Era una excusa tan castada Pero había estado también otra joven Una bella pelirroja de cutis blanco y ojos de color De aquella cinta verde moteada de oro Que habían traído de París la pasada semana Vio en la puerta su berlina eléctrica Y con la pelirroja entró un hombre muy joven Y muy bien vestido ¿Qué es exactamente lo que necesitó Harry? Preguntó mientras Rosabel quitaba los alfileres del sombrero Le desataba el velo y ponía en sus manos un espejo Tienes que comprarte un sombrero negro Había replicado él Un sombrero negro con una pluma todo alrededor Que luego te rodee el cuello Y se combine bajo el mentón Yendo a perderse en tu cintura Una pluma de longitud respetable La joven miró a Rosabel sonriendo ¿Tiene alguna cosa así? Había sido muy difícil complacerles El hombre pedía lo imposible Y Rosabel estaba casi desesperanzada Entonces se acordó de una gran caja Aún sin abrir que estaba arriba Un momento señora Le había dicho Creo que podré enseñarle algo que le agradará más Y había corrido jadeante escaleras arriba Y cuando hubo cortado las cuerdas Y apartado el papel de seda efectivamente Ahí estaba el mismísimo sombrero que buscaba Un sombrero más bien grande Ductil Con una gran pluma combada Y una rosa de terciopelo negro Nada más Se quedaron encantados La joven se lo puso Y después se lo pasó a Rosabel Permítame ver cómo le sienta a usted Dijo muy seria Y con el entrecejo levemente fruncido Rosabel se volvió hacia el espejo Y se lo puso sobre los oscuros cabellos Luego Tornó a mirarles ¡Ay! ¡Harley! ¿Verdad que es precioso? Exclamó la joven Quiero quedarme con él Y, sonriendo nuevamente a Rosabel ¡Le sienta usted maravillosamente! Había notado que una cólera repentina y absurda Se apoderaba de ella Sintió ganas de arrojar a la cara de la joven Aquella prenda frágil y encantadora Sonrojada se inclinó sobre el sombrero Está cuidadosamente acabado por dentro, señora La joven se marchó presurosa a la berlina Dejando a Harry el cuidado de pagar y cargar con la sombrerera Iré directamente a casa Le oyó decir Para ponérmelo antes de ir a comer contigo Él se había acercado a ella cuando estaba extendiendo la factura Y al contar el dinero le preguntó ¿No ha posado nunca para un pintor? No Replicó secamente Dándose cuenta del repentino cambio de tono de su voz Ahora levemente matizada de insolencia y familiaridad Ah, pues debiera serlo Dijo Harry Debería posar para un pintor ¿Tiene usted una figura tan terriblemente bonita? Rosabe no le hizo caso Qué fino había estado con ella No había pensado en otra cosa durante todo el día Su rostro le encantaba Podía ver con toda claridad aquellas cejas rectas y delgadas Y el pelo echado hacia atrás Con sólo una alegrísima insinuación de ondas Y la risa de su boca desteñosa También sus manos afiladas Cuando contaban el dinero para ponerlo en las suyas Rosabel de pronto se echó hacia atrás Los cabellos que le caían en el rostro Tenía la frente calenturienta Si aquellas manos afiladas pudiesen posarse un momento Qué suerte la de aquella joven Y si ella estuviera en su lugar Entonces habría vuelto en el coche con él Por supuesto Estarían enamorados Pero no comprometidos Irían muy juntos Y ella hubiese dicho No tardaré ni un segundo Y él hubiera esperado en la berlina Mientras la doncella subía Tras de Rosabel la sombrerera Aquella alcoba blanca y rosada tan grande Con rosas en jarrones Que plata oxidada por todas partes Se sentaría ante el espejo Y la doncellita francesa le sujetaría el sombrero Luego hubiera traído un velo tenue precioso Y un par de guantes de piel de Suecia Se les había caído un botón A los que llevaba aquella mañana Después de perfumar la piel Los guantes y el pañuelo Y de coger un enorme manguito Bajaría a presurosa El mayordomo le hubiera abierto la puerta Harry estaría esperando Y partirían juntos en el coche Eso era vivir Se dijo Rosabel Camino del Carlton Se detendrían en casa de Gerard Y Harry le compraría Tal cantidad de violetas de Parma Que tendrían las manos llenas de ellas ¡Ay! ¡Qué fragancia! Hubiera clamado acercándoselas al rostro Así es como debieras estar siempre Diría Harry Con las manos llenas de violetas Rosabel notó Que se le agarrotaban las rodillas Y se sentó en el suelo apoyando la cabeza Contra la pared ¡Qué lanche! La mesa cubierta de flores Una orquesta Oculta tras un macizo de palmeras Tocando una melodía que le encendería la sangre como el vino Sopas, ostras, pichón, puré y naturalmente champán Después café y cigarrillos Se reclinaría en la mesa sosteniendo la copa en una mano Y conversaría con aquella alegría encantadora Que Harry sabía apreciar tanto Después A una matina en el teatro Algo que le atrajera a los dos Y el té ¿Azúcar? ¿Leche? ¿Nata? Breves interrogantes hogareñas Que parecían surgir de una gozosa intimidad Y al obscurecer A casa Mientras el aroma de las violetas de Parma Inundaba el aire con su fragancia Vendré a buscarte a las nueve Le habría dicho a él En el fuego estaría ya encendido Y las cortinas echadas Un montón de cartas Invitaciones para la ópera Comidas, bailes, fines de semana Al borde del damesis Una gira en auto Ella, al subir para vestirse Les lanzaría una mirada indiferente En la alcoba abría fuego también Y su bello y deslumbrante vestido Estaría extendido sobre la cama Tul blanco sobre plata Y zapatos argentados La echarpe Y el abanico plateado también Aquella noche Rosabel Sería la mujer más admirada Los hombres Le rendirían pleitesía Y un príncipe extranjero Manifestaría su deseo De ser presentado A esa maravilla de Inglaterra Sí Una noche voluptuosa La orquesta tocando Y sus hombros Cándidos y adorables Pero se sentiría cansada Harry la llevaría a casa Y entraría solo un momento En el salón El fuego se había extinguido ya Pero la doncella adormilada Esperaría en el pudor Se quitaría el manto Despediría a la sirvienta Y se volvería hacia la lumbre En pie Quitándose los guantes El resplandor del hogar Haría brillar sus cabellos Cuando Harry Cruzando la habitación Viniera a cogerla Entre sus brazos Rosabel 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 Ay La dulzura de aquellos brazos Sintiéndose tan fatigada La auténtica Rosabel La muchacha sentada en el suelo Rió ruidosamente en la oscuridad Y luego se llevó la mano a la boca Por supuesto irían a la mañana siguiente A pasear a caballo al parque Los esponsales habían sido anunciados Y todos sabían Y todos la felicitaban Se casarían poco después en la iglesia De San Jorge En Annover Partiendo en auto Para la casa solariega de Harry Donde iban a pasar la luna de miel En la aldea Los campesinos se inclinarían a su paso Mientras ellos se estrecharían la mano apasionadamente Bajo los plieges de la manta de viaje Aquella noche Se pondrían otra vez El traje blanco y plata Sintiéndose muy cansada Después del viaje Subiría a acostarse temprano Y Rosabel en carne y hueso Se levantó del suelo Se desnudó perezosa Dejando sus ropas plegadas En el respaldo de una silla Pasó la cabeza Por el burdo camisón de algodón Y Al quitarse las horquillas La dúctil y sombría cascada de sus cabellos Cayó en torno a ella cálidamente Luego apagó la vela Y se metió en el lecho a tientas Atrayendo hacia sí las mantas Y aquella horrible colcha con dibujos de panal Y ciniéndoselas bien en torno del cuello Y se metió en la oscuridad Así se durmió Sonriendo en sueños Y se dio el caso De que sin despertar Sacara un brazo fuera Como para buscar algo Que no estaba allí Y la noche transcurrió Y los helados dedos de la aurora Se cerraron sobre su mano destapada Una claridad grisácia Inundó la sórdida habitación Y Rosabel estremeciéndose Dio un pequeño bostezo Y se incorporó Y como había heredado Aquel trágico optimismo Que con demasiada frecuencia Suele ser La única herencia de la juventud Aún medio dormida Sonrió con leve temblor nervioso En torno de los labios Fin